Bienvenidos a la decimonovena meditación de los ejercicios espirituales. Soy el padre Miguel Segura, director de Avocación.org, y comenzamos con nuestra oración habitual. Que Dios te conceda su gracia al escuchar, como a mí, así se lo pido, al predicar. Nos encontramos en la dinámica de los ejercicios, en la que buscamos conocer el corazón de Jesucristo, para enamorarnos más de él. Y esta perspectiva, ver todo desde el corazón de Jesucristo, desde sus intenciones, sus deseos y sus anhelos. Más la otra perspectiva, de darnos cuenta de que la única persona que está ahí actuando en Jesucristo, es la persona del verbo. Y por lo tanto, todas sus acciones que pasaron hace dos mil años, me están hablando de cómo me trata a mí hoy, actualmente, hace que veamos el Evangelio de una manera diferente. De alguna forma, es como cuando coges un cuerpo, y lo iluminas con otra luz más potente, como los rayos X, y puedes ver en su interior. O como cuando usas los ultrasonidos y puedes ver todo lo que no se veía antes. Así podemos tomar algunos pasajes del Evangelio, y si tratamos de verlos a la luz de las intenciones de Jesucristo, y sabiendo que eso que pasó entonces, me revela cómo me trata a mí, Dios, ahora, nos hace ver esos pasajes que hemos leído toda la vida de una forma muy diferente. En este momento que tenemos, esta hora de ejercicios espirituales, vamos a dedicarnos a hacer dos cosas diferentes. La primera es una contemplación evangélica, que tiene que ver con la segunda parte de esta meditación, pero va a ser más bien contemplación evangélica. Y nos ayuda también a vivir mejor el miércoles santo, porque durante la última semana de la vida de Cristo, el templo estaba en el centro, y él enseñaba en el templo, descansaba en Betania, y volvía al templo a enseñar. Tenía unas grandes discusiones con los judíos y los fariseos. Pero, en este momento, sucede algo según los sinópticos, aunque Juan lo pone en el inicio de su evangelio, lo vamos a leer, que es la purificación del templo. Vamos a leerlo, y vamos a centrar nuestro corazón en el corazón de Cristo mientras está sucediendo esto. Vamos a pedirle de corazón que nos ilumine, que nos dice de sí mismo, que nos dice de la relación que quiere tener con nosotros. Señor, ayúdanos a comprender qué te mueve, cuáles son tus deseos, cómo me miras y cuál es tu compromiso conmigo. Tomamos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13. Y le pedimos a Dios que nos ayude para prepararnos a vivir el triduo sacro, a vivir a fondo este miércoles santo y a prepararnos para el triduo sacro. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces vinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. En esta breve contemplación del Evangelio es necesario que nos metamos, como si fuésemos de nuevo, el apóstol número 13, en el grupo que acompaña a Jesús. Él había ido muchas veces al templo. Los sinópticos solamente hablan de una, y por eso sitúan la expulsión de los mercaderes del templo la última vez que Jesucristo subió a Jerusalén. Al parecer esto sucedió antes, según el Evangelio de San Juan, pero igualmente nos ayuda a entrar en este ambiente sagrado, donde se da la presencia de Dios y donde está custodiada la ley de Dios, las tablas de la ley, el camino que te lleva a Dios, la relación íntima de Dios con su pueblo. Pero inmediatamente, para no perder tiempo, vamos a entrar en lo que Cristo nos enseña de sí mismo. En Cristo hay un compromiso total con el bien y con la verdad, y es así también cuando cuida de mi alma. ¿Recordáis que San Pablo nos dice, sois templos de Dios? Y que Jesucristo dice que a quien me ame el Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él, como Dios moraba en el templo de los judíos. Bueno, pues esto nos da derecho a pensar en nuestra alma como el templo de Dios. Y ahora vamos a revivir eso que revivieron los apóstoles como deteniendo la escena evangélica, el pasaje evangélico, deteniéndolo en los momentos que más nos impacte. Mira a Cristo entrando por la puerta del templo, asombrado, encariñado con el templo que habla de la presencia de su Padre. El templo que ha custodiado tantas veces las relaciones íntimas entre cada judío y Dios. Entre todo el pueblo y Dios. Me doy cuenta de que así ve Dios mi alma. Y este alma, donde yo a lo mejor he dejado entrar otras cosas que no son, no tienen que ver con la relación con Dios. ¿Cómo la ve Cristo? En aquella época, para ayudar, entre comillas, a los sacrificios, se había ido estableciendo cada vez más en el templo otra serie de actividades que no eran dar gloria a Dios directamente, sino que estaban los animales necesarios para los sacrificios, estaban aquellos que cambiaban monedas, y esos pues estarían en su trabajo, no tanto dando gloria a Dios, sino simplemente tratando de sacar provecho. Una actividad más, comercial. Estaban los cambistas que se dedicaban a calcular y a cambiarte las monedas y el dinero y a facilitarte las transacciones. Pero, ¿es esto aceptable para Cristo en mi alma? Tenemos que disfrutar de ver entrar a Cristo. Y todas estas acciones que hizo en aquella época con el templo que en aquella época estaba levantado, las hace también en el templo de mi corazón, en el templo de mi alma. Y tenemos que disfrutar de ello. ¿Qué se ha metido en mi alma de cálculo? Esas actitudes o esos hábitos que han ido enquistándose en mi alma. Cosas que ya veo normal. No había nadie que se escandalizara de lo que hacían los cambistas o los compradores o los judíos, los buenos judíos, los practicantes. Hasta lo veían bien. Bien, ¿no será que yo también en mi alma he dejado entrar cosas impropias? A lo mejor ya no tengo tanto una relación con Dios de intimidad, de cercanía total, sino de cálculo, como los cambistas. O a lo mejor tengo una relación con Dios que solamente se fija en los beneficios, como los que vendían animales. Y he dejado entrar a lo mejor en mi alma algunas actividades que ya no tienen que ver tanto con la oración y la unión con Dios, sino con otras muchas cosas, aunque sean buenas. Y esas cosas que tú piensas que nunca te podrás quitar de tu alma, que a lo mejor es algo que has hecho en el pasado, una idea que tienes de ti mismo y que te está lastrando, un pecado que Dios te ha perdonado, pero que tú no te alcanzas a perdonar. Esa idea que te pesa desde hace tanto tiempo, esa seguridad de que no vas a cambiar nunca, esa aceptación de las cosas que no son tan propias, pero bueno, ya llevan tanto tiempo aquí, que no veo cómo se puedan quitar. Ahí entra Cristo. Y tenemos que disfrutar de verle cómo mueve todo. Y no acepta lo que es impropio. Y tampoco lo va a aceptar con tu alma. Pero no te va a encargar a hacer cosas. Él la va a limpiar. Llegará un día, le dijo a la samaritana, en que ni en este templo, el de los samaritanos, ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino en espíritu y en verdad. Con lo cual, lo que está haciendo con el templo de Jerusalén es lo que Él pretende que suceda en el templo de cada alma. ¿Qué me quieres ayudar a limpiar en mi vida, Señor? Tienes todas las puertas abiertas. ¿Qué he ido dejando entrar en mi vida cristiana y en mi vida de relación con Dios, que ya no es de amor, ni de entrega, ni de intimidad, ni de cariño, sino de cálculo? Ayúdame a remover todo lo que sea necesario. Entra tú a purificar mi corazón. Pero al mismo tiempo, independientemente de todo lo que Jesucristo haga en mi alma, tengo que disfrutar de su empuje, de su compromiso por salvarme. Esto, que está haciendo ahora en este templo de piedra, pero dedicado a Dios, piensa hacerlo en mi alma con toda su pasión. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Si todos los enemigos de mi alma y todos los que no piensan según Dios se dedicasen a destruirme, aún me queda Jesucristo que me levantará. Señor, ayúdame a no desesperar nunca. Por más cosas impropias que hayan entrado en el alma, en el templo de mi alma, ayúdame a esperar tu venida. Ayúdame a abrirte las puertas para que entres tú y purifiques mi templo. Este es el compromiso de Cristo con mi alma. Es el compromiso total de Él con mi santificación. Después de haber contemplado el compromiso de Jesucristo con mi santificación en el pórtico del triduo sacro, a punto de entrar, a puntos de entrar a vivir estos tres días donde Jesucristo nos va a declarar su amor con hechos, con palabras, pero especialmente con hechos. Es hora de que entremos en una meditación, no tanto contemplación, que San Ignacio propone para este momento de los ejercicios. Hemos visto que el compromiso de Jesucristo con nosotros es total. Pero, ¿y qué tal mi respuesta? Los discípulos estuvieron con Jesucristo y ha habido a quien ha interpretado la purificación del templo como un acto casi de invasión armada por parte de los discípulos que tenían espadas con Jesucristo como si fuese un guerrillero. Y obviamente esto no fue así. Es una mala interpretación ideológica de lo que pasó en el Evangelio. Jesucristo mismo decía quien a hierro mata, a hierro muere o guarda esta espada, basta ya. Cuando le dicen que tienen dos espadas. Entonces, ¿los discípulos estuvieron allí con Jesucristo? Yo también. Y ahora que le he visto en su vida oculta, en su vida pública, le he visto haciendo milagros, enseñando, proponiendo su seguimiento, me he presentado ante él y he hecho la meditación de las dos banderas durante los ejercicios que hemos hecho en estos días. Ahora le hemos contemplado acudiendo en ayuda de Jairo, acudiendo con una ayuda eficaz, potente, que soluciona la muerte de su hija. Lo que más le había preocupado en su vida a Jairo. Y ahora que le hemos visto limpiar el templo, ¿yo cómo voy a responder a Cristo? ¿Cómo voy a ser yo en el seguimiento de Jesucristo? Y es aquí donde San Ignacio nos presenta esta meditación, por lo tanto, no tanto contemplación, aunque usaremos algún pasaje del Evangelio, sino más bien una meditación, una reflexión, un momento también de análisis personal delante de Dios que se llama Los Tres Binarios. Los Tres Binarios, como sabéis, San Ignacio parece ser que pensaba en euskera y que traducía al castellano al escribir. Y cuando dice Tres Binarios nadie sabe exactamente a qué se refería, pero muy probablemente los expertos dicen que se refería simplemente a tres tipos de personas, tres clases de personas, tres tipos de personas, los tres binarios. Y es una meditación que nos lleva para saber cuáles son mis disposiciones a la hora de seguir a Cristo. La petición que le hacemos de todo corazón mientras le hemos visto que su compromiso conmigo es total y que Él se va a encargar de limpiar mi alma y de restaurar mi amistad con Dios y de remover hasta lo que yo pensaba que estaba enquistado y que nadie podría quitar y que me estaba estorbando mi relación con Dios. La petición es Señor, que te conozca hasta el punto que no pueda dejar de amarte y que te ame hasta el punto que no pueda dejar de seguirte. Señor, que te conozca para amarte, que te ame para seguirte. El camino de Jesucristo ya es un hecho para los apóstoles en estos últimos días de la vida de Cristo. Es exigente. Lo hemos visto en esa meditación antes de subir a la barca para calmar la tempestad. Es exigente, pero es hermosísimo. Vale la pena. Y a quien lo contemple, a quien abra el Evangelio para ver cuál es la actitud de Cristo conmigo, le roba el corazón. Pero una vez que te roban el corazón, ¿cuál es la fuerza de tu voluntad? Puedes tener grandísimos deseos, puedes tomar grandes decisiones en tu vida, pero al final, aunque la facultad más grande que tenemos es sin duda la inteligencia capaz de conocer la verdad, en la práctica valemos lo mismo que nuestra voluntad. Incluso la misma fe que es un don requiere una respuesta libre que ejercitamos con nuestra voluntad. Secundamos la gracia siempre, pero una voluntad blandengue, ¿cómo secundará la gracia? Esta meditación busca reconocer dónde me encuentro en mi relación con Dios. Reflexionar sobre los tres tipos de personas o los tres binarios me invita a pensar si mi respuesta a Dios es más bien un qué bonito, un quisiera, un quizás mañana o quiero. Así que esta es sobre la parte menos importante de la vida espiritual, nuestra respuesta, lo más importante es lo que Dios nos da, hemos estado contemplando 100% a Jesucristo, pero antes de ver su expresión extrema de amor vamos a examinar dónde estoy yo también para pedirle a Cristo que me ayude. en esta meditación que podríamos hacer simplemente reflexionando sobre si queremos o no los medios necesarios para la santidad vamos a considerar tres pasajes evangélicos que ilustran tres tipos de voluntad y le pedimos a Dios Señor permíteme conocer cuál es mi querer y permíteme reforzarlo Házme ver tu amor y darme cuenta que mereces todo de mí El primer tipo de voluntad o el primer binario lo vamos a identificar con el joven rico encontramos este pasaje en Marcos 10 versículo 17 al 22 es la voluntad de quien quisiera pero en el fondo no quiere o no está dispuesto a ceder en algunos puntos su seguimiento de Cristo puede parecerse más a una veleidad que a un a una decisión consciente madura y decidida Marcos 10 17 a 22 se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó Maestro bueno ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo ¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino solo Dios ya sabes los mandamientos no mates no cometas adulterio no robes no levantes falso testimonio no seas injusto honra a tu padre y a tu madre él entonces él entonces le dijo Maestro todo eso lo he guardado desde mi juventud Jesús fijando en él su mirada le amó y le dijo una cosa te falta anda cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme pero él abatido por estas palabras se marchó entristecido porque tenía muchos bienes en este pasaje vemos ilustrada este tipo de voluntad era un joven así lo dice Mateo Marcos y Lucas lo dejan indeterminado pero Mateo sí dice que era un joven que se ha descubierto a la belleza de Cristo ha descubierto la belleza de Cristo empieza a respirar el deseo de querer la vida eterna y la felicidad plena y se da cuenta que aquí hay algo que no le da el mundo pero este joven tiene muchos apegos su problema son los bienes materiales su seguridad quizás hay quien al querer seguir a Jesucristo le da mucho peso a algunas cosas materiales a un proyecto personal a unas amistades yo quisiera seguir a Jesucristo pero voy a seguir con este tipo de hábitos que tenía y que no me ayudan pero hay una ley fundamental que es que hay que morir para vivir hay que renunciar a algo para poder vivir mejor hay que quemar las naves para poder descubrir el continente así que él no vive este joven no vive este tipo de voluntad lo tiene lo tiene delante lo ve ve la propuesta de Jesucristo pero su voluntad es débil quisiera pero no pone los medios es una voluntad débil incapaz de un compromiso serio en el fondo se trata de poco amor porque el amor lo sacrifica todo hasta lo más querido por el amado así que este es el primer tipo de voluntad tengo yo esta voluntad a lo mejor la tengo a veces o a lo mejor me define completamente yo soy el que quiere mejorar el que quiere seguir mejor a Cristo el que quiere crecer en su relación con Dios y sé lo que tengo que hacer y lo sé como el joven rico lo supo pero no puso los medios segundo tipo de voluntad vamos a identificarla con San Pedro antes de la conversión una voluntad real positiva pero débil porque pone algunos medios pero no los necesarios este es el segundo binario y vamos a verlo ejemplificado en la actitud de San Pedro Mateo 26 del 31 al 34 entonces les dice Jesús todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche porque está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño más después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea Pedro intervino y le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo yo te aseguro esta misma noche antes que el gallo cante me habrás negado tres veces vamos a reflexionar un momento sobre el estado de la voluntad de Pedro para tratar de ver en diálogo con Dios si no me encuentro yo también aquí lo primero es que Pedro realmente ama a Jesús le ama le ha dicho que sí le ha seguido se ha consagrado a Cristo y Pedro ha sido generoso todo esto es la realidad Pedro ha dado pasos hacia Jesucristo que otros no han dado y tiene una relación con él que es de intimidad Pedro Santiago y Juan siempre iban con él a todas partes pero Pedro no sabe poner los medios en especial hay un medio que nos consta que Pedro no puso y que nos tiene que hacer reflexionar y es el medio de la oración no ha orado no ha profundizado en su encuentro con Cristo y no ha sabido vigilar la recomendación de Jesucristo que meditaremos de un modo muy vivencial mañana vigilad y orad para que no caigáis en tentación Pedro no la ha vivido y entonces llega el momento de la sorpresa el momento de la debilidad el momento de la prueba y el peligro y Pedro negará a Cristo y huirá este por tanto es el segundo binario Pedro después será rescatado pero ¿cuántas veces mi alma se ha alejado de Cristo ante la primera prueba ante la primera persecución? ¿cuántas veces me he separado de Dios al pasar por una prueba de calumnia o de miedo o de fracaso como también le pasó a Pedro? ¿cuántas veces me ha ganado la partida? yo estaba decidido pero ante ese momento inesperado el famoso discurso de Pablo VI ante los sacerdotes que habían dejado el sacerdocio después del Vaticano segundo decía ante las deserciones sacerdotales oraba un poco entonces aquí con sencillez y sin angustias ver si a mí en mi vida cristiana no me pasa algo parecido cuando estoy insatisfecho cuando me rebelo cuando me deprimo cuando me replanteo las opciones de vida en mi relación con Dios sea que haya optado por la vida religiosa por el sacerdocio o por el matrimonio o por la soltería cuando me he decidido a mejorar tal o cual cosa en mi vida cristiana porque veo en conciencia o en mi dirección espiritual o en la confesión que Dios me está pidiendo esto ¿no será que fallo porque no he sabido reforzar el amor porque no he vigilado y porque no he orado? ¿seré yo el segundo binario como Pedro? una voluntad real positiva está ahí pero débil pues pone sí algunos medios pero no los necesarios este sería el segundo binario ¿en qué aspectos de mi vida me parezco a Pedro? y llegamos así al tercer binario el tercer binario o el tercer tipo de persona como hemos explicado al inicio de la meditación esta parte de la meditación estamos considerando cómo está mi voluntad en relación a la respuesta que le doy a Dios el tercer binario se trata de una voluntad decidida y de adhesión sincera y práctica a lo que Dios pide vamos a identificar este tipo de voluntad con Juan viéndolo al pie de la cruz en Juan 19 25 al 27 hemos visto como un modelo del primer binario el joven rico un modelo del segundo binario San Pedro antes de la conversión y el tercer binario San Juan la voluntad decidida real de adhesión sincera y práctica a lo que Dios pide Juan conoció a Jesucristo casi al mismo tiempo que Pedro puede que sean unas horas antes quizás unos días antes y también ha conocido a Jesucristo lo ha amado y le ha seguido pero no ha sido siempre un modelo de esto también nos consta en el evangelio que él mismo escribió se ha dejado llevar por la rabia quería incendiar todo un pueblo donde no habían recibido a Cristo se deja llevar también por la ambición con su hermano quería alcanzar los primeros lugares y estar por encima de los demás se deja ganar también por el sueño también fue de los que se durmieron en Getsemaní pero es verdad que su amor supo levantarlo supo hacer que superase las dificultades y los miedos y estará allí junto a Jesús en el momento de la muerte así que Juan se revela para nosotros como el amor que pone los medios no es sinónimo de perfección sino es sinónimo de lucha y de perseverancia es sinónimo de confianza y de militancia cada día este tipo de voluntad este tipo de amor cada día hoy quiere ser fiel y uno es consciente de que queriendo ser fiel puedes caer pero nos vamos a levantar precisamente porque nos sentimos amados por él Señor tú eres mi fortaleza tenemos a continuación un tiempo más o menos largo de reflexión personal yo sé que Jesucristo quiere limpiar mi alma sé que se comprometerá para ello hasta pues con el último latido de su corazón con la última gota de sangre con su último respiro lo que quiere salvar mi alma él va a purificar mi templo él se va a encargar de salvarme él es el que viene a salvarme él vendrá y te salvará pero cuál va a ser mi respuesta a Cristo yo que le he visto en ese derroche extremo en la primera etapa de los ejercicios al crear todo el mundo y le hemos visto no solamente generoso sino abundante en su generosidad en la creación de todo lo que me rodea todo lo que no es Dios es una criatura le hemos visto igualmente generoso y entregado en el perdón como el padre de las misericordias ejercitando la confesión que hemos hecho durante los ejercicios me ha perdonado todo le veo inmensamente entregado hasta el extremo humillándose hasta bajarse y hacer todo el misterio reducir todo el misterio a nuestra escala en la encarnación veo que su entrega es total en la vida pública me explica que su compromiso conmigo es absoluto ¿qué tipo de respuesta reclama? pero Señor ¿cómo te voy a responder? ¿te responderé declarándote mis deseos? ¿te responderé simplemente con buenas intenciones? ¿o te respondo con un sí quiero acepto tu amor y me entrego entra en mi templo limpia todo lo que tú quieras y yo te seguiré poniendo los medios esta oración es más de inteligencia de reflexión hay que observar bien ¿cuándo no estoy poniendo los medios? ¿dónde tengo mis mejores deseos pero obro como si no los tuviera? ¿dónde he visto hacia dónde he visto que tengo que caminar pero sigo en mi sillón o en mi camilla calentito sin dar un paso? ¿qué miedos me están atando para decirle que sí a Dios cuando me está pidiendo un compromiso como el suyo como el suyo vamos a pedirle a Dios con todo el alma que nos conceda una voluntad decidida que sepa poner los medios como las del tercer binario y terminamos esta meditación con un coloquio de corazón a corazón con Dios con una confianza renovada volviendo al salmo 37 y diciéndole a Dios Señor tú eres mi fortaleza en ti confío escuchemos este consejo de la Sagrada Escritura encomienda al Señor tus caminos y espera en él y él mismo actuará dame Señor una decisión robusta y sincera para seguirte donde tú me estás llamando con un coloquio con un coloquio de la Sagrada Escritura